La personería del municipio de Arauca denunció que el centro transitorio de la estación de policía de Arauca y el centro penitenciario y carcelario se encuentran en hacinamiento. No hay donde recluir una persona más. Nosotros desde la personería como Ministerio Público hemos realizado acompañamiento constante a esa problemática que se viene evidenciando en la estación de policía, en el comando de policía, frente al hacinamiento de la comunidad carcelaria. Es lamentable, Carlos, que esto se siga presentando. Es lamentable que a la fecha, después de que se ha hecho visitas por parte del ministerio, que se hizo visitas por parte del ministerio, que en su momento la gobernación destinó un lote para la construcción de una nueva cárcel, para poder ayudar a estas personas y garantizarles sus derechos, porque allí se le están vulnerando derechos a estas personas, que lastimosamente no se ha podido hacer. Seguimos en la misma situación. El personero del municipio de Arauca, Alessandre Rivero, dijo que el centro transitorio de la estación de policía Arauca solo tiene para 70 personas. Hoy la estación de policía, hablábamos con el coronel Atuesta, es lamentable, tiene una capacidad para 70 detenidos. Hay más de 100 personas en este sitio carcelario donde no se está prestando ninguna garantía. Las instituciones que convergen en esta situación no están dando la cara en su momento. A nivel nacional se tomó en su momento la determinación por parte del ministerio, a través de la gobernación, para un lote que se iba a adecuar. Hoy en día no se ha hecho nada. Fue un show mediático que en su momento sacaron pecho las personas que estaban en ese entonces, pero hoy seguimos en la misma situación y a estas personas se les sigue vulnerando los derechos. El jefe del Ministerio Público manifestó que en Arauca se siguen presentando capturas y ya no hay donde llevar a estos delincuentes. Siguen habiendo capturas a diario, lastimosamente en nuestro municipio seguimos en esa ola de criminalidad, en esa ola de situación de orden público bastante complicada y vemos que la estación de policía, como el comando de policía, que son lugares que no deben estar actos para esto, porque no son los sitios para poder usted tener una persona por algún tipo de delito, pues lastimosamente siguen recibiendo porque no hay para dónde llegarlos. El INPEC también tiene una situación de hacinamiento bastante difícil y el Estado en estos momentos pues tiene otra vez olvidado nuevamente a la comunidad carcelaria de nuestro municipio, nuestro departamento de Arauca. Otro de los grandes problemas que se presenta en Arauca es que el centro carcelario del municipio capital y el único en el departamento también se encuentra en un 300% de hacinamiento. Claro, Carlos, la cárcel también viene superando también el tope de las personas de la comunidad carcelaria que pueden tener allí, o sea, todo este movimiento se hace con el director de la cárcel, el doctor Osvaldo, realizamos reuniones constantes solicitando también apoyo a nivel de Bogotá. Afortunadamente, pues a él lo han escuchado, se han sacado personas, pero seguimos en la misma situación, seguimos en la misma complejidad del hacinamiento, tanto en el INPEC como en la estación de policía. Esto es constante, Carlos. La pregunta del millón que se hace en las diferentes autoridades es qué pasó con el terreno donde se iba a construir la nueva cárcel. Estamos en la misma, Carlos, porque desconocemos. Se dio en su momento un lote a las afueras aquí de nuestro municipio. Supuestamente ese lote ya se iba a adecuar, no sé qué pasó, pero hoy en día no nos dan respuesta frente a la situación o frente a la destinación de ese lote. En ese momento no sabemos qué pasó con ese lote, a quién se le va a dar, o si se le dio, o si ya se arregló, o si ya se le hizo las adecuaciones. No hemos conocido absolutamente nada y hoy tenemos esta misma situación que seguirá pasando si no se toman unas medidas drásticas a nivel nacional para esta situación carcelaria. La personería del municipio de Arauca seguirá inspeccionando estos sitios con el fin de garantizarle a los internos sus derechos.